Sábado a la noche, tan pobre, vivir dinero, yo me lo gané Mi madre, mi telerí, me lo gané Sábado a la noche, con un nombre que no me lo ganaremos ahí Le invitaré a salir, a recorrer la ciudad, tu amor, yo lo soñé Sábado a la noche, tan pobre, vivir dinero, yo me lo gané Mi madre, mi telerí, me lo gané Sábado a la noche, no, no, no me quedaré, yo me lo gané Le invitaré a salir, a recorrer la ciudad, tu amor, yo lo soñé Sábado a la noche, me lo gané Soy el camarero que te pone la cerveza Una de las semanas, es toda mi riqueta Sábado a la noche, me lo gané, soy una mesa, ya estaré por ahí Le invitaré a salir, a recorrer la ciudad, tu amor, yo lo soñé Todos Sábado a la noche 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 Sábado a la noche